El libro del profeta Joel Hagan penitencia y lloren, sacerdotes Giman, ministros del altar Vengan, acuéstense en el suelo vestidos de sallal, ministros de mi Dios Porque el templo del Señor se ha quedado sin ofrendas y sacrificios Promulguen un ayuno, convoquen la asamblea Reúnan a los ancianos y a todos los habitantes del país En el templo del Señor nuestro Dios Y clamen al Señor Hay de nosotros en aquel día Porque ya está cerca el día del Señor Y llegará como el azote del Dios Todopoderoso Toquen la trompeta en Sion Den la alarma en mi monte santo Que tiemblen los habitantes del país Porque ya viene Ya está cerca el día del Señor Es un día de oscuridad y de tinieblas Día de nubes y de tormenta Como la aurora se va extendiendo sobre todos los montes Así se extenderá el poderoso ejército que viene Nunca hubo uno como él Ni habrá otro igual a él Por muchas generaciones El Señor juzgará el orbe con justicia Te doy gracias, Señor, de todo corazón Proclamando todas tus maravillas Me alegro y exulto contigo Y toco en honor de tu nombre o altísimo El Señor juzgará el orbe con justicia Reprendiste a los pueblos Destruiste al impío Y borraste para siempre su apellido Los pueblos se han hundido en la fosa que hicieron Su pie quedó prendido en la red que escondieron El Señor juzgará el orbe con justicia Dios está sentado por siempre en el trono Que ha colocado para juzgar Él juzgará el orbe con justicia Y regirá las naciones con rectitud El Señor juzgará el orbe con justicia Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús estaba expulsando un demonio que era mudo Pero algunos dijeron Echa afuera a los demonios por Belzebú Príncipe de los demonios Otros, para tentarle, le pedían un signo del cielo Pero él, que conocía sus pensamientos, les dijo Todo reino dividido contra sí mismo Es asolado Y una casa dividida contra sí cae Y si también Satanás está dividido contra sí mismo ¿Cómo permanecerá su reino? Porque decís que por Belzebú yo echo fuera demonios Pues si yo los echo fuera por Belzebú Vuestros hijos por quien los echan fuera Por tanto, ellos serán sus jueces Pero si yo Por el dedo de Dios Echo fuera demonios Sin duda El reino de Dios ha llegado a vosotros Cuando el hombre fuerte y armado Guarda su casa Lo que posee está en paz Pero si viene otro más fuerte que él Y le vence Le quita todas sus armas en que confiaba Y reparte sus despojos El que no está conmigo contra mí está Y el que conmigo no recoge Desparrama Cuando el espíritu inmundo Sale del hombre Anda por lugares secos Buscando reposo Y al no hallarlo Dice Volveré yo a mi casa de donde salí Y cuando él llega La haya Barrida Y adornada Entonces va Y toma otros siete espíritus Peores que él Y entran Y habitan allí Y el estado final de aquel hombre es peor Que el primero Y el segundo